Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si de día me camelan, de noche no quieren verme ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Si de día me camelan, de noche no quieren verme ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? Si de día me camelan, de noche no quieren verme ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte? En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro, muy adentro, muy adentro del corazón Casi vos, me muero Música Tú eres todo lo que anhelé Tú eres todo lo que anhelé Por tus ojos y tu boca Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Confianza Confianza Tenme confianza De aquella incertidumbre y de aquella duda Ya nada quedó Confianza De nuestra entrega Tranquilidad 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 serena Se fueron las sombras La luz ya llegó No llores Ya nunca llores No sufras Por mi querer Por mi querer Confianza Tenme confianza Estréchame en tus brazos Con honda ternura Con loca pasión No dudes Más de mis besos Y ten confianza En nuestro amor Música 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 No llores, ya nunca llores No sufras por mi querer Confianza, tenme confianza Estréchame en tus brazos con honda ternura Con loca pasión No dudes más de mis besos Y ten confianza En nuestro amor No dudes más de mis besos Queriendo Vámonos amando Con un amor grande Grande, si muy grande Que bendiga a Dios Bésame mi vida Una y diez mil veces Con besos que lleve El perfume y gracia De tu corazón No perdamos tiempo Ay, que todo es gloria Amémonos mucho Mucho, mucho, mucho Con loca pasión Piensa que mañana ¿Quién sabe el destino? Que nos tenga escrito Y así sufriremos Juntitos los dos Música Música No perdamos tiempo Y así sufriremos Tiempo, hoy que todo es gloria, amémonos mucho, 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 con loca pasión. Piensa que mañana, quien sabe el destino, que nos tenga escrito, y así sufriremos, juntitos los dos. ¡Suscríbete al canal! Sol de mi vida, luz de mis ojos, siente mis manos como acaricia tu terza piel. Mis pobres manos, alas quebradas, crucificadas, crucificadas, bajo tus pies. Abre tus brazos, maravillosos, y entre sollozos, bébete mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí. ¡Suscríbete al canal! Abre tus brazos, maravillosos, y entre sollozos, bébete mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí. Perdona mi vida, que aunque sin derecho, yo te quiera tanto. Pero son tus ojos, pero son tus ojos, los que han calcinado, cuánto hay en mi ser. Yo no vi razón, pero estoy seguro, que ya la he perdido. Y ciego y herido, el corazón grita, quiero a esa mujer. A la virgencita, con fervor le pido, que me quieras mucho, y que me perdones, porque en ti soñé. Pero es que presiento, que voy a quererte, por toda la vida, y ese es mi pecado, del que nunca, nunca, me arrepentiré. A la virgencita, con fervor le pido, que me quieras mucho, y que me perdones, porque en ti soñé. Pero es que presiento, que voy a quererte, por toda la vida, y ese es mi pecado, del que nunca, nunca, me arrepentiré. A la virgencita, de mi medallita, con fervor le pido, que me quieras mucho, y que me perdones, porque en ti soñé. Pero es que presiento, que voy a quererte, por toda la vida, y ese es mi pecado, del que nunca, nunca, me arrepentiré. Yo sé que te han dicho, que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos. De tu corazón, si a nadie le pido, si a nadie le ruego, a quien le preocupas, a quien le preocupas, si vivo, si muero, por esta pasión. Quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amores. Si yo soy dichoso, teniéndote cerca, que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón. Si eres luz y sombra, de mi corazón. Quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amores. Si yo soy dichoso, teniéndote cerca, que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón. Si eres luz y sombra, de mi corazón. Cuerdas de mi guitarra, que en dulces halles, sonando van. Lloren, 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 que cuando lloran, también mis ojos, llorando están. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas, muero de alegría. Soy de mi cielo andaluz, es la copla que canto yo. Yo, sol, de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Canta, guitarra por mí, por mi raza que allí, canta tú. Tú, 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 tú que sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. Canta, guitarra por mí. Canta, guitarra por mí. Canta, guitarra por mí. Canta, guitarra por mí, por mi raza que allí, canta tú. Tú, 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 tú que sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma. Canta, guitarra por mí. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna, por esos ojos que tienes. Un brazo me corto yo, por tu boca de manzana, me dejo cortar los dos. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Así es como a mí me gusta, para compartir mi techo. Delgaditas de cintura y abultaditas del pecho. Dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando. Dime a qué hora es vida mía, después ahí me dices cuándo. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Cuando puedan mis noches hablarte, y logren decirte lo que eres en mí. ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas obras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como éste jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios No te quiero, sabrás que te quiero Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Sin firmar un documento Ni mediar un previo aviso Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesas nos marchamos Ni te obligas, ni me obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo, yo contigo Tu destino es como el mío Si eres vela, yo soy viento Si eres cauce, yo soy río Si eres llaga, yo lamento Una diablo de enamorarnos Pero Dios, yo soy viento Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Ha nacido un compromiso Tu destino es como el mío Si eres cauce, yo soy viento Si eres cauce, yo soy río Si eres llaga, yo lamento Si eres cauce, yo soy viento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Ha nacido un compromiso ¡Suelo! 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 Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar Por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti Porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad tu voz Tu voz, tu voz, tu voz No puedo más soportar esta pena tan honda Solo estoy entre grillos y rejas Condenado a morir en prisión Y no brotan de mi alma las quejas Porque ahogadas quedan en mi corazón Fría está como mi alma la celda Entra apenas un rayo de sol Solo escucho que un ave muy cerca Al trinar alegra mi triste prisión Pajarito cantor Que llegaste hasta mi Mitigando mi acervo dolor No te alejes de aquí Pajarito cantor Si pudiera volar Yo quisiera ayudarte a formar Tu nidito de amor Mientras sufro la amarga condena Que por ley la justicia dictó La besilla mitiga mi pena Como un alma buena con trinos de amor Y en el fondo del alma se aviva La esperanza de la redención Cuando el cuerpo cayendo sin vida A mi alma permita volar al perdón Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito cantor Que llegaste hasta mi Mitigando mi acervo dolor No te alejes de aquí Pajarito cantor Pajarito cantor Si pudiera volar Yo quisiera ayudarte a formar Tu nidito de amor 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 Estoy solo aquí en la playa Es el sol Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Me estremezco Cuando calienta el sol Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Gracias por ver el video.